Hola, soy Sara Isabela de Primero de Primaria y mi juguete favorito son los showtins. Los showtins son cosas miniaturas que encuentras en tu casa pero con mucho su boca. Yo los juego con mi mamá y mi hermana. No sé cuántos showtins tengo pero la última vez que los conté eran 812. Mi showtin favorito es el de piña. Solo eres un niño una vez. Disfruta jugando lo que más te gusta.